Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, nos complace invitarlos a participar el 1 de junio en el primer foro internacional de cannabis con propósitos médicos, científicos e industriales. Este evento se llevará a cabo en el marco de la política integral para enfrentar el problema de las drogas Ruta Futuro, con el propósito de posicionar a la industria del cannabis como un proyecto de interés nacional estratégico, por su potencial para aumentar significativamente la productividad y la competitividad de la economía nacional y aportar a la generación de empleo. El Foro Internacional de Cannabis reunirá representantes de distintos segmentos del sector como entidades públicas, expertos investigadores, industriales y pequeños y medianos cultivadores que aportarán su visión relacionada con los diferentes ámbitos de la industria que se genera a partir de la planta. Estaremos presentando experiencias con los tratamientos médicos, avances científicos, usos industriales de las fibras y del grano en mercados textiles, alimentos, bebidas y otros. El evento es también una gran oportunidad para que la población conozca información relevante sobre la producción y acceso a los derivados del cannabis y de la planta de cannabis y a su uso adecuado, con el fin de prevenir las actividades ilícitas y la producción o consumo de productos fraudulentos. Este es un momento determinante para llevar a cabo este foro, dado que debemos resaltar el importante avance en el marco normativo para el uso seguro e informado del cannabis, el cual ha sido impulsado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. La reforma regulatoria significa luz verde al progreso. Con la expedición del Decreto 8.11 en julio del 2021, se aportó claridad en las actividades autorizadas por la licencia de cannabis, como la producción con fines industriales de las partes de la planta, que no representan ningún riesgo para la salud, y por el contrario, sí pueden ser una fuente importante de crecimiento industrial. En desarrollo de dicho decreto, en febrero del 2022, se despidió la resolución conjunta 227, la cual incluye las normas para hacer viable la fabricación de alimentos, suplementos dietarios y bebidas alcohólicas. Adicionalmente, en ella, se desarrolla el sistema de cupos, haciéndolo más ágil para promover la fluidez del sector y centrar la labor de las distintas entidades en el control posterior con la trazabilidad de las actividades. Asimismo, el 1 de abril, se despidió la resolución conjunta 539, en la cual se aclaran todos los aspectos relacionados con las operaciones de comercio exterior y se viabiliza la exportación de flor seca con fines comerciales para usos médicos y científicos. Este nuevo marco regulatorio posiciona Colombia en la región a nivel normativo, por la que ahora el país es reconocido internacionalmente como uno de los principales productores y exportadores de cannabis medicinal y científico, con potencial de acceso a los principales mercados mundiales. El acceso a información de calidad como la que tendremos en este foro el próximo 1 de junio, al que se podrá acceder masivamente vía streaming, permitirá reconocer los beneficios a nivel industrial, ambiental, alimenticio y para la salud de la planta de cannabis, eliminando estigmas o falsas noticias relacionadas con su uso inadecuado, ampliando el uso de estos productos a nivel nacional. Desde este ministerio, culminaremos la reforma normativa con el nuevo régimen tarifario, que está en vía de expedición y la reglamentación derivada del proyecto de ley recientemente aprobado para el cultivo de cáñamo, cuyo contenido de THC sea igual o inferior al 0.3%. En conclusión, gracias a las ventajas competitivas, por las condiciones geográficas, la experiencia agroindustrial, y la seguridad jurídica y el marco normativo, Colombia se posiciona a nivel internacional como un actor relevante, con una oferta estable, confiable y de calidad para atender la demanda, lo que fortalecerá un renglón de suma importancia para la economía y generar empleo, bajo un sistema de control y fiscalización fortalecido. De este y otros temas de gran interés estaremos conversando el próximo 1 de junio, dando luz verde al progreso.